Música Un saludo muy cordial para toda la comunidad sanrocana Es motivo de orgullo estar aquí en la alcaldía Diciendo a los sanrocanos que estamos trabajando intensamente Por la seguridad de la comunidad sanrocana Protegiendo a los niños, protegiendo a los jóvenes Y vale la pena como integrante del Consejo de Seguridad Hacerle un reconocimiento y darle los agradecimientos a la policía Al comandante por esos procesos tan importantes Que han venido desarrollando últimamente acá en el municipio de San Roque Algunos trabajos con resultados positivos El cual estamos mitigando para evitar que los niños Que los jóvenes, que los sanrocanos Entren al tema del vicio Entonces, felicitar a la Policía Nacional Y decirles que mediante el Consejo de Seguridad Vamos a crear un fondo, señor Secretario Un fondo donde vamos a darle una recompensa A los sanrocanos que nos estén informando En qué parte de San Roque tenemos casas de vicio Entonces, para que nos ayude el señor Secretario con este tema Y le diga a la comunidad más o menos en qué consiste este trabajo que vamos a hacer Bueno, muy bien señor Alcalde, tal como usted lo plantea El día de hoy tenemos excelentes noticias para la comunidad sanrocana En materia de seguridad, orden público y convivencia Recogiendo las inquietudes de nuestra comunidad El día de hoy, en un trabajo articulado de las diferentes instituciones Policía Nacional, Sijín, Fiscalía Se logra dar un golpe importante en la lucha en contra del microtráfico Se realizaron tres allanamientos con un resultado importante Dos capturas, la incautación de un arma de fuego Sustancias alucinógenas y elementos para el procesamiento de estas sustancias Decirle a la comunidad del señor Alcalde Que esa iniciativa de crear un fondo especial para el pago de recompensas Tiene que incentivar y motivar a la comunidad A entregar información oportuna, real, verílica Que nos permita seguir manteniendo estos resultados operacionales en nuestro municipio En la lucha contra el microtráfico y otros delitos Invitar a la comunidad para que en ese ejercicio de corresponsabilidad Denuncien e informen oportunamente a las autoridades Para que entre todos garanticemos una seguridad y una tranquilidad para los sanrocanos Así es que vamos a seguir trabajando de una forma articulada Con la Policía Nacional y el Ejército de Colombia Mediante estos consejos de seguridad Necesitamos un San Roque amable Un San Roque en vía de progreso Y un San Roque que le diga no a la droga